No importa, estoy en todo mi derecho, porque usted me apuntó con una pistola. Usted me apuntó con una... Yo voy a ir en una emergencia, casi tú, casi tú. Yo te llevo la emergencia. Ah, te voy a llamarte para que me llegara. ¿A dónde, guan? ¿Así no se bajaron? Así no se bajaron, así no se bajaron, así no se bajaron, así no se bajaron, se bajaron con pistola. 1.500 personas están mirando. 1.500 personas están mirando, llegan y se bajan con pistola, creen que está cualquier chico aquí. Flaco, hazte a su lado, no sé, bájame tu carnet, ¿a dónde? Se bajaron con pistola en medio de toda la calle, guan. Esta es la camioneta culiana, no es robada, está comprada la camioneta. ¿Vieron cómo se bajaron con las pistolas? No somos nadie, ni puente, guan. 19. Una puerta así, 19. 276, 613, guan 3. 276. 613, guan 3. 613, guan 6. Guan 3. Guan 3. ¿Ah? ¿Nos datos de los que tenemos? No, 3 le sacaron nosotros, ¿ah? ¿Nombre? ¿Nombre completo? Bayron Muñoz Farah. Bayron Muñoz Farah. Bayron Muñoz Farah, me vi yo. Ale, si tiene el número de mi mamá, un teléfono a que la llamen, para que venga a ver al chico Mateo. ¿Qué es el número de aquí? ¿Qué es el número de aquí? El hospital, once a hand, y llegan para acá a pararnos con pistola toda la guá, porque me va a hacer un rojo. Porque de amarillo dio para rojo el agua. Claro, ven una camioneta de culea de Mercedes y piensan que andamos robando, traficando, por tonazo. El cabrón chico sentado ahí, con el cinturón sentado. Y ellos con pistola apuntándonos para entrar, ¿dónde? ¿Qué queda para la cabeza el cabrón chico? ¿Qué va a pensar ahora? Oiga, tengo que ir para el hospital, y usted me tiene parado aquí. ¿Ya vamos al hospital? Yo te voy a ver los caminos. Bacano, ojalá, ojalá que me abra el camino, ojalá que me abra el camino para allá, porque si le hace un daño mental al cabrón chico, usted va a tener la culpa. ¿Sabe lo que llena el niño? ¿No? ¿Le dan ataques? ¿Sabe usted esa huevo o no? ¿Usted no sabe lo que pasa a uno? ¿Usted no sabe lo que ha pasado a uno? Ustedes viven en otra burcuja de culea. ¿Ustedes no saben lo que ha pasado a uno en la calle? Si no le ha faltado el respeto a usted, si no le ha faltado el respeto. Estoy hablando, estoy hablando de cómo tienen que hablar. Siéntala hermano, siéntala adentro. Si no es ni robado, están los papeles, revisenlo entero, hay que ver el auto. Si no le ha faltado, siéntala adentro. A cualquiera, a cualquiera, a la católica, a cualquiera, hay una San Joaquín aquí, bueno. Siéntese, siéntese. ¿A quién está llamando la mamá? ¿A quién está llamando la mamá? ¿A quién está llamando la mamá? No, en la hospital, ahí está en la pupa, po. ¿Ese no te queda más cerca? Cualquiera, yo no conozco para acá, me cambié ese poco a vivir aquí arriba yo, no vivo acá. ¿Pero está llamando a mi mamá para qué hablarle con él? No hay nada, ni que pueda ni nada. ¿Te llaman a mi papá? No, contesta a la mamá, no me llaman el papá. Llama a tu papá. ¿Para matarnos ya, Leo? Estoy aquí, estoy aquí, nos pararon los ratos y con pistola, todas las huellas, llevan el mateo al hospital porque le daría la guatita. ¿Cuál es el que queda más cerca? ¿Qué es el que está llamando? ¿Cuál es el hospital de la feria? Vamos para el hospital de la feria, no sé cuál es porque me voy a dar la guatita y me pararon aquí con pistola, todas las huellas. ¿Quieres un documento? ¡Gracias!